Esta patria no es de cobarde. Esta patria no es de cobarde. Que me coaccionaron. Ay, por eso firmé. Siento pena ajena por quien dice eso. Siento pena ajena por el pataruco. Al final resultó pataruco. Siento pena ajena que un venezolano aduzca como dicen las profesionales en la ley. Silita, la procuradora de mi corazón. Ah, Silita. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia. Dicen los abogados. ¿Quiénes son abogados aquí? Nadie es perfecto. No, yo quiero mucho a los abogados. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia. González Urrutia, nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores en defensa propia. si comparáramos aquí si comparáramos aquí me lo permiten por favor este comentario si comparáramos quién está más coaccionado o perseguido González Urrutia frente a a una dama brillante como como Delsi Rodríguez o Nicolás Maduro que le han lanzado misiles drones mil sanciones lo amenazan todos los días en el mundo. es una cuestión de moral de valores quién está más coaccionado quién está más perseguido quién ha sido más amenazado a lo largo de décadas inclusive y de siglo Hugo Chávez y Nicolás Maduro y ustedes me han visto a mí titubear temblar acobardarme justificarme yo lo que le he dicho al pueblo siempre es máxima valentía máxima unión nervios de acero que nosotros vamos para adelante y de esta vamos a salir cuando hemos estado en momentos muy difíciles ay yo pudiera decir ay yo estoy asustado los gringos hablaron mal de mí ay el parlamento europeo no me reconoce ay papá ustedes se acuerdan la época de Guaidó verdad que no dijeron que no hicieron este es Guaidó parte 2 pero si Guaidó parte 1 fue como decía Hegel y Carlos Mar la historia se presentó como tragedia ahora la historia se repite como comedia pero pudiera decir más señora vicepresidenta se repite como trágico comedia es la misma historia devaluada de Guaidó parte 1 y al final me da pena ajena que usted señor González Urrutia que me pidió clemencia a mí no tenga palabra no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué yo no sé qué va a salvar porque ya su moral la perdió para siempre y aquí estamos los venezolanos que si estamos en Venezuela dispuestos a seguir trabajando por esta tierra por esta patria por la paz por la vida y por el desarrollo real de nuestra república he dicho no se diga más no perdamos más tiempo en esa gente concentrémonos en trabajar que al final del día lo que vale es el producto de nuestro trabajo